MÚSICA ¿Me quieres ver la cara de eso? MÚSICA Hola, buenas tardes, señorita ¿Cómo estás, pendeja? Quería hablar sobre uno de sus novios, el bizquito Yo no tengo novios, soy estúpida Sí, el bizquito me dijo Y mejor te callas porque ¿me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, vaina ¡Suscríbete al pito, pendeja! MÚSICA MÚSICA Gente, viento, viento, viento Te amo, viento, venia MÚSICA ¿Qué da vida? ¿Qué da vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós y bye!